En días pasados, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR recibió la visita de profesionales de la Agencia Española de Comunicación Social, Alberto Pla. Durante unas horas, tanto el señor Alberto Pla como Angélica Zuluaga compartieron con estudiantes su visión y trabajos en el campo de la comunicación social como una valiosa opción de desarrollo profesional para quienes estudian comunicación. La comunicación social es importante para un país para sensibilizar y para mostrar aquellas realidades que no acostumbran a verse en portadas de periódicos. La comunicación social es importante para ver aquello que no se conoce, para conseguir sensibilizarnos y mostrar que hay una parte que existe y que además puede ser cambiada. Es importante porque quizás por nuestro estilo de vida, por este sistema vertiginoso desenfrenado, no acostumbramos a ver otras realidades que sí son importantes, muy importantes y que además nosotros no creemos, pero sí podemos hacer mucho por esas realidades y la comunicación social se encarga de mostrarlas. Alberto Pla ha ganado importantes premios a nivel internacional por sus campañas y propuestas de comunicación social para colaborar en la solución de problemas sociales en diferentes partes del mundo. Por ello recalcó la responsabilidad y carácter humanista que debe de inculcarse en la universidad a los futuros comunicadores. Los comunicadores son las que muestran esa realidad y el espectador que está detrás de la televisión o está escuchando la radio o está leyendo el periódico vamos a transmitirle una realidad. Entonces hay que ser muy cautelosos y formarles en valores, no solo en conocimientos académicos o universitarios, sino también ser muy sensibles con lo que estamos comunicando porque detrás de eso hay personas, hay vidas, hay esquemas cognitivos que van a utilizar las personas porque van a creer en nosotros. Entonces es súper importante porque debemos demostrar en este caso la realidad de la manera más sensible posible y que sea verídica, real y respetuosa con las personas.